Hola buzos, buenos días. Mira, vamos a explicar un poquitín la máscara, ¿vale? Me encuentro ahora en esta época del año que viene gente que está un poquitín preocupados, ¿no? Por saber si les queda bien la máscara, si no les queda bien. Y luego, sobre todo, si les entra un poquitín de agua, pues cómo vaciarla, ¿no? Ya sabéis que para saber si una máscara nos va bien o no, lo que hacemos es echar la correa para adelante, nos pegamos la máscara contra la cara y tomamos un poquitín de ahí. Nos tiene que hacer ventosas, así. ¿Lo veis, no? Que se quede enganchado. O sea, realmente la máscara se tendría que aguantar así, si correa y si nada. Y entonces sabemos si nos aguanta o no nos aguanta. Luego está el hecho de que nos entre un poquitín de agua. Si nos entra agua, es muy fácil vaciarla, muy fácil. Simplemente tenéis que coger, aguantar un poquitín aquí en la parte de arriba, apretar un poquitito para que esta parte quede prescientada, levantamos la cabeza para que el agua se apoye aquí en nuestra cara y soltamos aire por la nariz haciendo este gesto. Una, dos, siempre por la nariz. Acordaros, soplamos por la nariz, por la boca. No, si soplamos por la boca, no sirve para nada. Solamente para espantar moscas. Aunque, bueno, moscas debajo del agua tampoco hay para espantar peces. ¿Vale? No tanto acordaros, ¿eh? Ahorabuena aquí. Sin prisa. Siempre un poquitín en la cabeza, más que nada, porque un agujero sopla más que el otro. Buzos. Que la máscara es fácil, que no es tan difícil. Simplemente es practicarlo. Si vienes a bucear al piscis y tenéis alguna dificultad con la máscara, deciros que nosotros necesitamos una mano, ¿vale? Buenos días. Hasta luego. Me ha tocado encortado. Si me ha tocado la cara... Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!